¿Y tú qué vas a estudiar? Yo... ¡Medicina! Mi hijo va a estudiar medicina. ¡Muy bien! Yo no voy a estudiar medicina. Voy a ser poeta. Te vas a morir de hambre. Nadie se va a morir de hambre, Nahum. Ah, Alejandrito, como a Isidoro le gusta bromear. Bromeabas, ¿verdad? Sí, papá. Bromeaba. Bueno, para que no te aburras, anda al patio y dale de comer a las palomas. ¡Oh, viejo de niño! ¿Qué le parece? ¿Es bastante? Para comenzar. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Dame tres. ¿Sabía? Ninguna. Paso. 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 Veo. Cuatro reyes. Cuatro reyes. ¿Eh? Parece que volvió a perder, Jaime. Y la pierpita es nada. ¡Familia de mierda! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡En el culo! ¡En el culo! ¿Qué son esos gritos? ¡Tantito! ¡Estamos calentando el árbol! ¡Estamos calentando el árbol! ¡Qué maldito! ¡En el culo! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vete de aquí salvarte! ¡Y no vuelvas! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Por qué me armo de... ¡Mierda!